Música 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 De verdad emocionado, contento porque este, pude anotar y hacer el gol de la victoria lo venía buscando Charly iba arriba logro agarrar rebote, la empalmo bien y el arquero estaba un poquito afuera y la tenía por encima Música Música Muy importante para mi en lo personal, para el grupo sacarnos ese partido de nacional que todavía creo que nos está pegando y bueno esta sea una victoria para el grupo asentarnos, que es lo más importante Sí, porque Paul se ha convertido en un gran amigo, un gran compañero y bueno, lo tengo siempre al lado y siempre hablamos y me dijo que iba a hacer gol Bueno, porque vino mi familia, me vino Seba, que siempre que viene hago gol y fue la suerte Gracias